Esta mezcla de placer y dolor De morir constantemente, la manía de no poder callar Lo que te pide la mente Esta mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no paras de pensar Esta mezcla de placer y dolor Masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar La pena que te llaman Esta mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad Si te vas o venís, o si te chocas al mundo Si este sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas o venís, o si te chocas al mundo Si este sol se te va, siempre habrá una luna Esa mezcla de placer y dolor Tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar Tanto cielo bajo techo Esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar Esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas El silencio que no puede llenar El silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla Esta mezcla de placer y dolor, esta mierda de placer y dolor Si te vas o venís, o si te chocas al mundo Si este sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas o venís, o si te chocas al mundo Si este sol se te va, siempre habrá una luna A mirar 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 Esa mezcla de placer y dolor Todo el tiempo no para de pensar Esa mezcla de placer y dolor Es la vez que casi nada es verdad Si te vas o venís, o si te chocas al mundo Si este sol se te va, siempre habrá una luna A mirar Si este sol se te va, siempre habrá una luna A mirar Si te vas o venís, o si te chocas al mundo A mirar A mirar A mirar Siempre lo que ¡Va mirar! ¡Va mirar, va mirar, va mirar, va mirar! ¡Va mirar! ¡Va mirar!